¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Valhalla Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, perdonadme por el otro capítulo anterior que no pude despedirme ni nada Porque se me saltó el H lo de siempre, ¿sabéis? El problema ese que tengo, tío, que no sé cuándo le eches lo voy a poderlo arreglar Bueno, cuando ponga la otra capturadora que la tengo que comprar y todo, ¿sabéis? Pero lo que pasa es que claro, no la puedo poner hasta que tenga mejor internet Porque una vez que la ponga ya se graba todo a 4K y me tardaría, pues yo que sé, una semana en subir un vídeo, ¿sabéis? Así que bueno, vamos a... Vamos a seguir, vamos a seguir con el tema de Asgard Aún más profundo recoge plantas para otra poción de banca Hay plantas en qué? En una cueva al norte de los acantilados de Dover Así que vamos allí ¿Dónde está eso? Esto, aquí ¡Wow! ¡Wow! Y encima, aquí O sea, brutal Encima aquí, tío Bueno, a ver si lo podemos hacer Y así me lo hago Vamos para allá Vaya tela, tío Encima, que el juego es bastante largo Suelo traer unos 50 minutos, 47, 42 Depende, ¿sabéis? Pero es que tela, me saltó, tío Y no voy a pegar otro vídeo ahí Yo que sé Lo que siempre me pasa Los problemas Problemas técnicos, tío Le echa el micrófono, macho Siempre me pasa lo mismo Siempre me lo como, me hago ahí Me lo como, tío Me cago en la mano Bueno, dentro de nada Me veréis con el gorrito de Papá Noel, eh Porque siempre suelo hacer largo navidades y tal Pero este año, tío Pues no quería hacer mucha cosa, la verdad Así que, bueno Me veréis con el gorro de Navidad En los próximos vídeos Y ya está Un poco más No puedo hacer más cosas Vale, vámonos Vamos A ver cómo entro yo ahí, tío ¿Cómo le eches? Ah, es por aquí Mira, ahí hay una llave ¿Qué ves? Aquí hay una llave, tío Guau ¿Pero si aquí ni nada? Ah, amigo Baja Amigo Buah, aquí hay de todo, eh Allí hay una llave Yo ahí no puedo bajar, ¿no? ¿O sí? A ver No sé, voy a probar a bajar, a ver Tiene que haber algo aquí Cago en 10, no veo nada, tío ¿Qué va a haber aquí? Aquí no hay nada Es que veo una llave ahí Eh, que se queda bugueado esto, tío ¿Qué mal ha pasado ahí, macho? Míralo, hay plantas allí Yo aquí no puedo hacer nada Pff, qué bajada de frames ¿Qué ha pasado ahí, tío? Yo qué sé, colega No puedo abrir yo esto Puerta cerrada Encuentra la llave ¿Pero dónde está la llave, tío? Tiene que haber una forma de bajar ahí Sí, pero es que dice que está ahí abajo ¿Pero cómo llego yo ahí? Bueno, tío Mira, le van a dar por saco, tío Cuando tenga las flores ya vendré ¿Sabéis, gente? No podemos estar así, tío Buscando esto Me voy a hacer la misión normal Bueno, vamos a mirar a ver por aquí Pero que... Que no lo veo, eh Ya me exploraré yo esto Y nada Ya cogeré las flores, tío Porque si no Estamos aquí hasta mañana, tío Paso Vámonos Vámonos, Eibor Eibor Vámonos, tío Vamos a hacer otra misión Porque si no, tío Esto es una locura, tío Eh... Misiones Ya iremos Sí, chicos Encuentra a Bristán Bristán Y abra con él Vamos para allá No Mundo, mundo, mundo Joder, que mareo, tío Me cago en Dios A ver, ¿dónde está eso? Venga ya Sí, hombre Claro que sí Voy a estar ahí buscando ahí Ya la buscaré No os preocupéis, a ver Ya la buscaré, tío Me voy limpiando zona por zona Y ya me lo haré yo solo Porque si no, tiramos Nos tiramos ahí Todo el capítulo, tío Grabando solo para buscar más plantas Anda ya Lo siento, gente Pero... Eso lo hacemos fuera de cámara Vamos a seguir con la historia esta Y cuando ya tenga las plantas Vamos a asgar Otra vez Sí, porque me queda Me queda un sitio Me queda para hacer el 100% Vamos, ya lo habéis visto Mientras tanto vamos a seguir con la Con el juramento Es que es tontería grabar eso ¿Sabéis? O sea Eso lo hago yo Fuera y ya está Eso sí, las cargas son brutales Ya lo digo ya Venga, a ver ¿Qué pasa con esto? Hostia, esto está allí No, tira para allá Casa del regidor Está ahí Ayúdame Sí, mis ojos Parece que el regidor Birstan Ha hecho de estas ruinas su hogar ¿Con quién habla, Seibor? Hostia, tío Sí que se lo tiene bien montado El amigo Señor Ah Un danés con aspecto heroico Busco a Birstan El regidor de esta comarca Nuestro señor no está en casa Pero su esposa está recibiendo visitas arriba Como acostumbra Si hablas con ella Dile que nos hemos quedado sin cerveza Anda, mira O sea, encima de criado Me tiene ¿Dónde estás? ¿Qué vas a saber tú, hombre? Piojoso Vaya ¿Otra vez? ¿Has dicho lo mismo? Hola ¿Se puede? ¿Se puede violar? Vaya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Robaron a tu esposo? ¿Está borracho o perdido? ¿Estará recorriendo el bosque En busca de presas Ignorando los asuntos vitales De Essex Te llamé por uno de esos asuntos Si logro encontrarlo Le recordaré sus deberes Ah Sería un milagro Su lugar de caza preferido Está al este Los campos de la banda Atraen a las presas Dios lo ayude Con suerte No se lo habrán comido En cualquier caso Volveré Vale Guay, tío Historia iniciada Brevario de corazones rotos Muy bien La paciencia es una virtud Edred Uy, hacía 50 metros esto Los mismos santos Se hartarían de esperar A que Birstan Cuelgue su arco No, vamos Vamos a buscar Encuentra el campamento De Bristol Vale ¿Dónde está eso, tío? ¿Atalaya? ¿A Atalaya? Pues lo más cerca Que tenemos Es esto, tío Vamos para allá Qué guapo está así, tío Con la capucha Oye, tenía que afeitarme, ¿no? No sabes Macho No sé Yo qué sé Tendría que un día Al tío este Que me haga un apaño Vaya tela, tío Te quedas ahí fijo Y madre mía Con el correr Sí que corre A ver Allá hay algo Pero ya lo pillaré Queremos compartir Nuestra música Con el mundo ¡Demeríais dedicados A labores más fiadosas! Hostia, no veo nada Por aquí ¡Demeríais dedicados a labores más fiadosas! Esto está por aquí, ¿no? Sí, está bien Hostia Adelante Sinin La caza es vigorizante Pero espero que el regidor No se haya convertido en presa Hostia Un campamento sangriento Es un mal augurio ¿Qué ha pasado aquí, tío? Fueron sorprendidos Mientras comían algo Los restos de una partida de caza La masacre Sobra de un animal grande Por allí Los atacó una gran bestia Lo bastante fuerte Como para matar a un caballo Hostia Pues ya Tela, ¿eh? Y aquí Estas huellas en la hierba Son de una presa grande Los cazadores Cayeron presas De una gran bestia O dos Solo espero que virstan A un viva Sé mis ojos Sinin Uy, allí parece que hay un oso Algo, ¿eh? Algo raro Hay ahí, ¿eh? Míralo, tío Míralo, tío Joder, igualito que los osos Míralo, que se está hecho polvo ya Eh, eh, eh Que arañazo, tío Se araña Me cago en diez Venga ya tu casca, hombre De nada, ¿eh? Tienes mi gratitud ¿Acaso te envía Dios? Que has aparecido en mi momento De mayor necesidad Me envía Estrid Tu esposa y los tanks de Essex Quieren ver tus pelotas En un yunque de herrero ¿Y cuándo no? Puedes regresar Y decirles que una garra salvaje Me destripó Pobre, virstan Qué triste Muerto por un oso Y te sustituimos por el bicho Al frente de Essex Mi Estrid preferiría Sin duda Sus patas de terciopelo A mis manos callosas ¿Quién eres, pues? ¿Un mercenario? He acudido a tu llamada Soy Eivor Del Clan del Cuervo Insinuaste una posible alianza A cambio de mis talentos Me cachis, es verdad Volvamos de inmediato A Colchester Para ampliarte información Sobre lo que me atribula Me alegra que respondieses A mi invitación No esperaba tal despliegue De medios Menos mal que llegué a tiempo Has perdido a muchos hombres Y buenos Serán enterrados Como este vido Y sus familias Recibirán la atención necesaria Tus hombres sacrificaron mucho Por tu disfrute No tal en que dices Pero tal, espérate, hombre Tus hombres sacrificaron mucho Por tu disfrute En efecto Eso no reconforta Mi corazón torturado ¿Por qué me hiciste venir? ¿Crees en el amor verdadero, Eivor? He amado ¿Pero de verdad? ¿Has sentido en el pecho Un dolor dulce y duradero Que te paralizaba Con su aguijón? Bastante dolor hay ya en un combate No lo deseo en el amor Yo lo ansío La emoción De una victoria sedosa Estrid, mi esposa Carece de fuego Es como un pez fuera del agua Frío Y muerto Demostró una gran pasión Cuando la conocí Manteniendo a raya los Zengs Ellos la adoran ¿Qué leches pasa, tío? Venga, hombre Déjame en paz Mira, mira, mira ¿Qué me da? Buah, chaval Yo flipo Bueno, y este también, verás Ah, no Ellos la adoran Desde luego Alguno con demasiada devoción Y yo No he sido un marido bueno Y atento He sido como un ganso desplomado en el amor Y por si no va a estar con eso Un gobernante ruinoso La mano que lleva el timón Ha de ser fuerte, Virta Mi mano está más cómoda tensando la cuerda de un buen arco Y mis ojos fijándose en una presa Desde luego Las coronas pesan Corramos entonces por el bosque Libres como los lobos Vivamos de nuestro ingenio Cacemos y festejemos Tu visión del mundo es muy romántica, Virta No temas Mis guardias no te molestarán cuando estés conmigo Te equivocas Si me ves capaz de preocuparme ¿Levantaste esta ciudad sobre las ruinas de otra? No Sus constructores se pierden en los anales de la historia Más avanzados que los sajones y sus casas de adobe Mi ambición es construir un gran palacio Lleno de mosaicos y cálidos patios ¿Qué te detiene? Lo que a todo el mundo Salvo a las mentes creativas Ahí está Eso iba a decir ¿Y tu pueblo? ¿Essex es feliz? Esa es una pregunta que nunca me he hecho Supongo que sí Espero que sí Alfred cree que gobierno como pollo sin cabeza Aleteando y cacareando sobre poco más que qué habrá de cena Interfiere No Censura No es infinitamente Me voy a sacar ya, tío Menos mal Este habla más Vamos Este es como yo Que habla más debajo de un agua, tío Debajo del agua, chaval La virgen ¿Quieres ayudarme a esquivar las lanzas de su descontento? Que te cuenten sus calamidades Si puedo, te aconsejaré ¿Qué lechuza es esta, Birstan, que te ulula al oído? Alguien de confianza Que ha venido a sacar a Essex de sus zozonas Empecemos, queridos hermanos Quizá quieras empezar tú, Edred ¿Qué te aflige? Eres una deshonra, Birstan No embriagarías a un marrano en una taberna Los hombres de Alfred campan por todo Essex El rey Alfred, sí Aunque está en su derecho La presencia constante de sus hombres es un problema, sin duda Envíalos de vuelta con Alfred Pronto se aburrirán de entrometerse Alfred se aburrirá Tiene peces más gordos que pescar Que los que pululan en estas aguas mansas Las fuerzas de Alfred solo están aquí por el secuestro fallido de Estrid Ahora que está a salvo Se marcharán pronto ¿Y tú, Wyatt? ¿De qué me hablarás? De los preparativos de la festividad de Lamas ¿Cómo pretendes gastar tanto cuando tu pueblo está pasando hambre? Viene música la respuesta a cualquier problema Deberías aportar a Edred que acudiera al banquete Conviene hacer un almuerzo tempranero y no acudir al banquete en ayunas El banquete, sí El festival No es para llenar la panza Sino para bendecir las despensas ¿No trae buena fortuna a todos? ¿Y Alfred? ¿Vas a ladrar como una perra igual que Edred? Ya conoces mi opinión, Birstan El Fid ¿Podemos permitirnos mandar hombres a las guerras de Alfred con cosechas tan exiguas? Deja a tus hombres aquí en los campos Niégate a enviar hombres Que mueran los de Alfred en su causa perdida contra los nórdicos Entonces, ¿nos negamos? ¿Decir que no al rey? ¿Has perdido el juicio, Birstan? Hola ¿A qué he respondido a vuestras preguntas? Eres la vergüenza de la comarca, Birstan Inútil, inútil Eso digo yo ¿Y ni así abandonáis mi techo? Largo No tengo tiempo para trifulcas Anda, leche, tío Encima me dicen inútil Córtale la cabeza A estos piojosos Buah Aquí tengo Les hemos callado la boca Has estado bien, Eivor La clave del equilibrio ¿Por qué está? Aquí Lo que necesitas es una mano firme, Birstan Tanto para cazar como para gobernar Tanto hablar de caza me ha hecho añorar los bosques Tu esposa te está esperando, Birstan ¿No te preocupa que otro hombre empape de sudor tus sábanas? Hace lo que tiene que hacer, como yo Pero lo vas a entender muy pronto Es una jovenzuela, tío Y este tiene 60 años, por lo menos ¿Quién quiere caña? Has hecho lo imposible, Danés Devolver al ganso extraviado al corral que pertenece Ah, mi gruñoncita Tu rostro adusto oscurece el sol de mi regreso Tus zen se han bebido la cerveza que nos dio el abad Toda ella Eso sí que es una tragedia De la que tardaré en reponerme Si me mirase con el mismo afecto con el que caza ciervos Nuestro matrimonio habría sobrevivido ¿Se ha agraviado vuestro amor? Veo que vuestro amor se ha agriado ¿Fue dulce alguna vez? Entre el amor y el odio hay muy poca diferencia Cuesta saber de dónde procede la amargura ¿Qué necesitáis de mí? La cuestión es más del corazón que del estado, Eivor La escasa pasión que hubo entre nosotros Se tornó en litigio hace ya mucho Lo que queremos es ser libres, Eivor Yo de mi esposa Y mi esposa de Essex Soy un hombre de armas No sé cómo puedo ayudaros ¿Por qué no os separáis? Ay, si fuese Danesa no habría ningún problema Pero me temo que la cosa no es tan sencilla No lo permite vuestro dios ¿Vuestro dios no permite que un matrimonio se separe? Nuestro dios, nuestro rey Hay ciertos elementos de por medio El nuestro fue un matrimonio concertado por motivos políticos Y no es fácil deshacerlo No os pongáis tan poéticos Hablad claro y sin rodeos si queréis que os ayude Teníamos un plan sencillo Una mujer perdida y una mujer encontrada Hace tiempo pagamos a un danés para que me secuestrase y me llevase a Francia Como puedes ver, no lo hizo Aunque sí puso empeño en otros asuntos Algunos nórdicos son rápidos al coger el dinero y lentos al ganárselo Yo os doy mi palabra ¿Intentamos de nuevo el secuestro? Está casi todo planeado Solo necesitamos a alguien de más confianza Si lo hacemos, debería ser a plena vista y de forma llamativa ¿Durante la festividad de Lamas? ¿A la vista de campesinos y guardias? Necesitaremos un barco para llevarte a Francia Y un capitán para partir de Inglaterra ¿Podríamos pedírselo a él? Creía que ya no tenía ni barco ni tripulación Búscame en el mercado, Eivor Nuestros ingratos invitados necesitan comida y cerveza para aplacar su ira Mi esposa es una anfitriona muy atenta, Eivor Es la forma de mantener a raya a mis Broncos Zengs ¿Y la mujer encontrada? Una dulce flor Álfila Mi amor de la adolescencia La dejé hace 20 años en Maldon Para casarme con mi flor con espinas ¿20 años? ¿Esas ascuas pueden volver a arder? Ojalá Tienes que avivar la llama Búscala Llévala a mi casa del lago Y enciende allí una hoguera Yo iré después Creo que vivía en la última casa de Maldon Una pequeña morada de la que guardo gratos recuerdos Os ayudaré Y rezaré a Freya para que este juego amoroso salga bien Joder, tío Buena suerte, Eivor Rezaré para que encuentres a mi álfida hermosa y anhelante de mi amor Vale ¿Qué hago ahora? ¿Buscar primero álfida o reunirme con Estrid en el mercado? Pues no lo sé, amigo Vamos a ver Vale, las misiones afectadas ¿Hay aquí a 20? Ahí hay algo, tío ¿Pero cómo subo yo por ahí? A ver Creo que hay un tesoro, ¿no? Sí A ver Eivor, tío Esto Cógelo Otro tesoro, tío Ah, no Página de la saga obtenida Vale Vale, hay una máscara también por ahí Eh, sí, está ahí Vale, vamos a mirar A ver qué vemos No, espérate Primero vamos a subir habilidades A ver Que hemos dicho que estábamos por aquí El arco Y ya nos subimos por aquí ¿Qué es esto, tío? Escudo pesado Vale Pues ya está Ya está, así de fácil Vale, vamos a mirar misiones Yo creo que es mejor que busquemos Unimor Encuentra esta Encuentra a Alfida Y habla con ella ¿Dónde está eso? A ver Wow, está a tomar por saco Bueno, aquí tampoco no mucho Vale, vamos para allá Bueno, pues nada, chicos Vamos a seguir con esto Hasta que ya Tenga yo lo otro preparado Joder, no termina nunca Este juego, eh Madre mía Yo no sé La gente por YouTube Llevan ya 50 episodios, tío Por ahí Algunos Yo no sé Si están subiendo Todos, ¿sabéis? O sea, no lo sé Porque no lo veo No lo veo Solo he mirado los capítulos Que lleva mucha gente Y esto es brutal Esto no acaba nunca, tío Pero bueno Solo subiremos, ya os digo Todos los juramentos Y el tema de Asgard Y ya está Nos vamos a subir El tema del otro Porque si no Vamos, nos dan las uvas, tío Y nunca mejor dicho Si acaso Después de Que empecemos el año Y ya puedo hacer directos Nos acabamos el juego en directo Bueno, acabamos Acabaremos en gameplay Pero el 100% Lo acabamos en directo ¿Sabéis? Con su platino Vale A ver Hostias ¿Dónde está eso? Está por ahí Ah, está aquí Vale, enemigos, eh Vale, está allí Sí me ha visto, tío Pero me cago en la mar A la primera Venga, hombre Hostias ¿Me han visto o no? Joder, macho ¿Pero por qué siempre me ven, tío? ¿Qué pasa? Tengo una diana en el culo O algo Es aquí, ¿no? ¿O no? No, aquí no hay nada ¿Y este qué hace aquí? Déjame en paz Ya tenéis a mi hermana ¿No os basta con eso? Tranquilo, muchacho No estoy con esos hombres Solo quiero hablar con tu hermana ¿Quién es este? ¿Un danés en Essex? Hoy es uno de esos días En los que pasan cosas extrañas ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Soy Elurik El hombre de esta casa ¿Quién eres y a qué has venido? Busco a tu hermana A instancias de otra persona ¿A instancias? No tenemos dinero Y a mi hermana ya se le ha pasado la edad de casarse ¿Sabes dónde tienen a Alfida? Otro arresto por antojo del rey En el campo de prisioneros de Brentwood Al oeste La llevaré a la casa del lago Puedes reunirte allí con nosotros Si prometes encontrarla, lo haré Que no te estoy diciendo que sí, capullo Vale, una armadura, tío ¿Dónde está? Está por allí ¿Cómo paso yo ahí? Orden estricta Pueblo de Maldon, por favor Dejad de De prenderles fuego a las ovejas Del ejército Esas pobres criaturas Ya han padecido suficiente Hermano Tomás Me cago en la madre ¿Pero cómo paso yo por aquí? No puedo Por el otro lado, dice Y está igual Tío Hay veces que no tengo Que me tengo que investigar todo esto Mira aquí Pues no paso ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo paso yo por ahí? ¿Aquí? Ahí estamos No, Eivor, tío Tranquilo No, Tartere Sube por la puerta O sea, pasa por la Por la ventana, amigo ¿Dónde está eso? Allí ¿Y el otro cofre? Está abajo Ya había un cofre aquí Míralo Ah, está por allí No veo nada, tío ¿Qué pasa aquí? Muy bien Vamos Claro, es que está aquí, tío ¡Hostias! Ven aquí, amigo Menos mal Está aquí Ahí va Me van a oír, tío Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Tú verás Ah, mira No se han No se han percatado Bien Escudo de lágrima Podéis meter los escudos Por ahí, tío Hostia, aquí viene Que va ardiendo, tío Escudo pesado Vale, vamos ¿Dónde está la misión? Hostia, está tomada por saco, ¿no? A ver Vaya Bueno, podemos escoger Vamos a coger Vamos a coger el caballo Venga Llevamos para allá Por aquí, ¿no? Venga, bien Vamos a por las muchachas, tío Ha habido un atajo por ahí, ¿no? Madre mía, ¿quién me ha visto? Pasar 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 Dejarme en paz, tío Joder, macho Sí que Es que llevo ya un buen rato ¿Dónde está? Vale Vale, vamos ¿Qué es esto, tío? ¿Agua? Me cago en Este caballo en la caña, eh Se salta de todo, tío No veo nada, tío Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha quedado pillado? No sé Yo alucino Campamento de bandidos Pero, joder ¿Cuántos hay? Buah, aquí me queda mi juego ¿Sabéis? Pa' dos meses, eh Por lo menos No, hombre, no Tanto no Pero vamos Vale Vale, esto es aquí, eh Cuidado Vaya, hombre Ya me ha visto, tío Buah, míralo No lo he matado Me cago en la madre Que lo parió Vale, si está por allí Vamos Bueno, aquí estos dos ¿Qué pasa, tío? Es que no puedo No puedo Ah, sí Que va, ni de coña Baja, baja, Ivor Baja, tío ¿Y aquí qué? Si es que Si es que a ver Cómo haces esto, tío No puedes pasar por ningún lado Venga, afuera Buah Que si hubiera podido saltar Mira, paré Aquí viene el otro Madre mía Que usted le acabo de dar Buah, chaval Madre mía Madre mía La que hemos liado aquí Vale, quieto Vale, quieto A ver si vienen Joder, macho Es que te siguen hasta la Madre mía Esto no es normal, eh Te lo juro, eh Nada, pues aquí a matar A todo el mundo ¿Sabéis? El sigilo Por los cojones Madre Venga, se acabó Si vamos chetaos Así que Mira, llave de la casa Toma ya ¡Oye! Venga A tu casa ¿Qué capullo este? Toma, campeón Venga, afuera Venga, a tu casa Vale Esta está aquí ¡Hostias! Venga, pisa ahí Ahí estamos Venga, fuera ¿Quién me está tirando flechas? ¿Dónde leches me están tirando flechas, tío? No lo veo Ven aquí, guapa Hostia, cuida Cuidado No grites He venido a liberarte No puedo andar Con el tobillo Si es que hay Fuera un poco gentil conmigo Entonces te llevaré yo ¿Quién eres? ¿Quién arriesga tanto para salvarme? Un amigo ¿De Elurik? Está bien Pobrecito mío No No, de tu hermano no Alguien que quiere reavivar una vieja amistad Vale Por aquí Me cago en ti, tío Si es que te ven a la mínima Venga ya Y se ha tomado por saco Me piro, me piro, me piro ¡Hostias! Ah, qué poco corro Dice ¿Será capullo? Anda y ya Por ahí Me sigue No, ya se ha parado Ahora, ¿dónde está el caballo, tío? Mira aquí Coloca Ahí vamos Vamos, lleva Joder, macho La virgen Venga, vámonos Menos mal Que no me han seguido, tío Es que te ven Es que habéis visto Te ven a la mínima, tío O sea, es brutal Esta Assassin, tío No lo entiendo Nada, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Que ya estamos aquí ¡No, hombre, no! Joder, tío Es que es acojonante De verdad A ver, para Montar Llevar Bien ¿Te han pegado? Me cago en diez Venga, ya estás Ya está, guapetona Vale, pues ya está Pobrecilla, tío La han pegado A la pobre Alphida ¿Te han herido? Una panda de gallinas afeminados No va a acabar conmigo Dar una paliza a un niño Por robar pan No pienso consentirlo Poco importa el hambre A esos mercenarios Elurik Ten cuidado El mundo es cruel y despiadado Para los que no pueden defenderse Alphida ¿Podemos hablar a solas? Es un buen chico Pero ha salido un poco blando Sin una figura paterna ¿Lo criaste tú sola? ¿Lo criaste tú? ¿Dónde estaban tus padres cuando era niño? Se los llevó la peste cuando tenía tres meses No tienes pretendientes Cuando estás amamantando a un bebé Ahora cuéntame ¿Por qué has venido a buscarme? Vengo en nombre del regidor Birstan ¿Quieres saber si podrías amarlo otra vez? ¿Enamorarme? Mi querido Birstan me recuerda Claro Yo también he pensado en él a veces Vaya Pobrecilla Pero debía cuidar de mi hermano Y no pasarme la vida soñando despierta Él nunca ha dejado de pensar en ti, Alphida Ahora que su esposa Estrid regresa a Francia Me ha enviado a buscarte ¿Cómo nos irían las cosas? Yo soy pobre Siempre lo he sido Él es el regidor Dios mío, ¿qué hago? Le daré una oportunidad Tengo que dársela Oh, Dios El otro se va a poner Vendrá si se lo pides Si encendemos una hoguera Acudirá a tu encuentro Elurik Ven aquí un momento Tengo que contarte algo Qué bien, pobrecilla Se quieren Sé que se quieren Sé que hay Donde hay ascuas Hay fuego, ¿no? Como dicen Yo no sé cómo es Mi dulce flor de manzano ¿De verdad eres tú? Lo soy Aunque mis ojos tienen las huellas de los cuervos Siguen resplandeciendo Como cuando éramos niños Eivor te ha contado todo Sí, todo ¿Y me aceptas, amor mío? Me va a explotar el corazón Dale tiempo, Vistan Dale tiempo Una llama reavivada apresuradamente No tardará en apagarse Por supuesto No te falta razón Tenemos toda la vida Para recuperar lo que perdimos Espero que no nos lleve tanto Y este muchacho es Elurik El hermano de Alfida Hola, ilustre Tu puñado Excelentísimo, señor Soy Pirstan Mi nombre es Pirstan Eres un buen mozalbete Toma ¿Qué edad tienes? 19, señor Es toda la familia que tengo, Virstan Si me quedo Debes acogernos a los dos en tu corazón Hemos cumplido la mitad del trato, Virstan Volveré para hablar del resto ¿Vamos a dejar Maldon? Así es, muchacho Vais a vivir conmigo en Colchester Quizá pueda enseñarte el arte de la caza Elurik Antes de iros Deberíais dar un largo y pausado paseo Por el lago Vale Pues ya está Pobrecillos Ahí se quedan los dos, macho Bueno, gente Ahora planear el secuestro Estrid me espera Un amor de la infancia Visión completada Bueno, espero que os haya gustado, chicos Lo vamos dejando ya por aquí Y nada Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao